¡Suscríbete al canal! Fernando Legario en el terreno de juego José Galvez y Deportivo de Luz en unos instantes más estarán ya ingresando al terreno de juego Son imágenes del ingreso de José Galvez al terreno de juego Estamos apreciando, van a saludar a las tribunas Se dirigen hacia el lugar donde se encuentra la barra Él es el equipo del Deportivo de Luz que está ingresando ya al terreno de juego Antes de iniciar el encuentro había unos inconvenientes En la banca de suplentes del equipo de José Galvez Al parecer Alejandro Luces O sea que lo están retirando Ahí está retirando ese Alejandro Luces que lo pueden ver a través de las imágenes Se va a quedar sin comando técnico, o sea sin entrenador el equipo de José Galvez Considerando que Elber Rubiños que es el director técnico está suspendido Señoras y señores, amigos televidentes de Cable Futuro Aquí comienza el partido entre Deportivo de Luz y José Galvez Huamán por el sector derecho Se va con todo ahí, el sector cávila Aquí viene el tiro libre para el equipo de José Galvez La pelota por elevación Estas son imágenes que ustedes están viendo a través de Cable Futuro TV Estamos a nivel de campo en esta transmisión Para Dines Para el saque en el costado Estamos en una mala posición Pero tratando de llevar las imágenes para ustedes Rodríguez, el cheque tiene el balón Tiene que exigir Paladines para echar esa pelota Ollata, el que finalmente está echando esa pelota Al saque lateral Morío Rodríguez Defertón Rodríguez, la acomete en falta El árbitro está encendiendo tiro libre Y Jartulina María Para Víctor Dávila, camiseta número 7 Del equipo del Deportivo de Luz Y Jartulina María Y Jartulina María Y Jartulina María Jartulina María viene la orden del árbitro Fernando Legario es el hombre cogea el portero el remate a mano penal ahí la mano penal a favor de José Galvez el remate de Ricky González o Richi González la pelota que chaca en la mano de un defensor del Deportivo de Lusa y el árbitro Fernando Legario atento a la acción sanciona la falta y penal para el José Galvez el reclamo de los jugadores del Deportivo de Lusa vamos a ver quién se va a ubicar frente a la pelota número 7 Ángeles el que se ubica frente al balón mucha tensión señoras y señores amigos televidentes de Cable Futuro una fortesía de AIA Construcciones empresa líder para el desarrollo de Chimbote y la región ingeniero Carlos Aro apoyando el deporte va a venir la orden del árbitro mucha tensión sobre el silbato toma distancia viene el remate y la pelota que chora en el parante pierde la oportunidad el Ángeles se pierde la oportunidad apenas iniciado este encuentro siete minutos de este primer tiempo el marcador cero para Deportivo de Lusa cero para el José Galvez aquí en el estadio Valeriano López en la ciudad de Casma ahí viene el balón y hay que forzarse Rafael Rojo para poder controlar el peligro el rechazo de Rojo ahí trata de recuperar Ángeles y Ribarres la prueba para González Bergaray este para Dávila y Atas nuevamente Dávila la toca con Suyón va avanzando Suyón el envío de Suyón hacia adelante Kevin Mejía Rafael Rojo para hacer el despeje el portero del José Galvez enviando el balón largo un golpe de cabeza rechaza a Dávila hay una falta que le están cometiendo a Yair Gutiérrez el árbitro sancionado tiro libre a favor del José Galvez el mismo Gutiérrez es el que va a ejecutar la falta Campos hacia atrás la pelota con Cabrejos el envío de Cabrejos hacia adelante atención con Erick Ángeles Dávila el rechazo de Dávila Pablo Campos que tiene que exigirse ahora Rodríguez trataba de llegar Rodríguez otra vez el balón largo Yatas en el despeje falta a favor del Deportiva de Lusa Giovane y Ribarren balón largo va a venir el despeje por parte de Rafael Rojo octava cabeceando por ahí Yatas Giovane y Ribarren ahora está Juan Herrera la cobertura está atento a la defensa del José Galvez final de ataque de José Galvez Guaman pierde el balón Bergaray Suyong Mejía sigue Mejía con la pelota la juega con Giovane y Ribarren Suyong vamos al borde del campo siempre para aclarar ustedes en esta tradición hay un tiro de esquina ahí estaba trafando esa pelota Rafael Rojo viene el despeje del portero de José Galvez y Ribarren que pija esa pelota González Pablo Campos falta le cometen a Pablo Campos era Bergaray que estaba cometiendo la falta ahí está Richie González para ejecutar el tiro libre Gutiérrez saltaba ahí Paladines a despejar Atención con Gutiérrez Borillo está cerca los pelotas van a un costado del saque lateral aquí sale del fondo el equipo deportivo de Luz Santapila ya está Paladines que se proyecta frente al centro Paladines trata de cubrir la marca Yurinho Peña despeje de Peña ahí está Paladines balón hacia atrás ya está Dávila capitán del equipo del deportivo de Luz Giovanni y Ribarren es el que tiene el balón ahora toca hacia atrás nuevamente para Dávila Estela va a jugar hacia Ricky García García lo tiene cerca Suyón ahora Suyón con la pelota mete el centro va a tener que salir ahí Rafael Rojo para controlar esa pelota Paladines que se le va a esa pelota despierta saque lateral a favor del deportivo de Luz complejo turístico en el kilómetro 455 en Guadalupito siempre para la mejor diversión complejo turístico Gema balón hacia atrás perdió un penal al equipo de José Galvez sobran los 5 minutos aquí sin el juego Pablo Campos que va luchando para salir desde el fondo Yatas con golpe de cabeza rechaza Ricky Avanzando el equipo del Deportivo del Deportivo de Luz aquí está el balón con los pies de Ricky García Pirri Barren Herrera mete el centro Herrera parón afuera el saque de costado estamos ya estamos ya sobre los 15 minutos de este primer tiempo marcador con tiro a cero para el Deportivo de Luz al cero para el José Galvez y el tiro a través de cable futuro Ravila él es el que rechazaba esa pelota queda en el aire Guamán de geriente Charanguel Ángeles toca con Guamán y Ricky Garren que está atento hace el despeje se va un costado del saque lateral esa pelota ahí a falta está vindicando el árbitro más atrás Dávila García Suyón García Bercaray Suyón nuevamente Ricky García se está moviendo el balón ahora nuevamente Suyón toque hacia atrás Bercaray pelota para Orbegoso Pería el centro Porío Echando esa pelota a un costado paisaje lateral Atención Riqui García hacia atrás Dávila Suyón Suyón Yatas La juega con Dávila Ricky García y Ribarren y Ribarren Bergaray otra vez Víctor Dávila la juega hacia atrás Parayatas deja correr el balón Corta 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 Esa pelota para Kevin Mejía muy larga se va a perder al saque de meta Complejo turístico Gemma en el kilómetro 455 en Guadalupito siempre con la mejor diversión para toda la familia Complejo turístico Gemma Aguia Construcciones empresa líder para el desarrollo de Chimbote y la región Aguia Construcciones Ingeniero Carlos Aro siempre apoyando al deporte otra vez se va José Galvez la pelota que se pierde un costado al saque lateral a favor del deportivo de Lusa Paladines es el que tiene la pelota en las manos la casi adelante la juega con Suyón otra vez Paladines pelota larga estaba atento ahí Gutiérrez Rodríguez Campos que la quiere luchar sigue el equipo del deportivo de Lusa mucha atención a esta acción atento estaba Yulillo Peña el rechazo largo se va luchando en el medio y el medio sector terreno de juego hay una falta que ha sancionado al árbitro Fernando Legario desde el fondo sale José Galvez ahí está Pablo Campos hay una falta que está indicando el árbitro yulillo Peña Cabrejos Davila el rechazo apurado de Davila Ricky García ahí está perfecta la ubicación del asistente de Jerry Abad Davila Davila Víctor 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 José Galvez González González afuera con Rodríguez Jandas Ricky González que rechazaba Wilson González pierde el balón aquí la va recuperando Deportivo de Lusa con Ricky García la juega con Herrera Kevin Mejía Ricky pierna fuerte ahí y Ribarren cambia hacia el otro sector ahí estaba González Bergaray Suyong el remate ahí estaba atento el portero Rafael Rojo viene el despeje ahí está el portero Jairo Castillo García ahí está García este es el partido de ida de la etapa departamental de la Copa Perú entre José Galvez y Deportivo de Lusa en el estadio Valeriano López en la ciudad de Casma va corriendo Herrera ahí está Herrera frente a la marca de Richi González la toma Ricky García Suyong está atenta en la defensa Ángeles que no podía controlar ahí va a falta sigue el juego Ricky García la juega con Irri Barren Pablo Campos retrocede hacia la ubicación de Purillo otra vez Campos Pelota larga Ángeles Yatas falta tiro libre a favor del Deportivo de Lusa Suyong García Suyong nuevamente pelota larga pelota larga para Herrera ahí está Herrera la va luchando con González Bergaray Bergaray balón a la espialaria Gerson González Guamán falta sobre Guamán tiro libre está sancionando está sancionando el árbitro a favor de José Galvez Gutiérrez frente a la pelota para ejecutar el tiro libre hay un hombre tendido en el terreno en el terreno de juego se vuelve el Morío el José Galvez se va recuperando Morío va a abandonar el terreno de juego que cable futura en esta transmisión del inicio de la etapa departamental de la Copa pero en el estadio Valeriano López de Casma vale el tiro libre el portero Jairo Castillo con la pelota Davila Riqui García engancha el balón Riqui la toca para Suyón Suyón la tenía cerca y a Bergaray prefieren irse más adelante Riqui García con golpe de cabeza Herrera ahí la falta ahí hay penal penal para el Deportivo de Lusa hay penal para el Deportivo de Lusa vamos a ver quién va a ser efectivo este tiro de los 12 pasos ahí está Kevin Bejía dejo el balón perdió un penal el José Galvez y ahora hay penal a favor del Deportivo de Lusa el del número 7 Dámila Víctor Dávila va a ejecutar el penal a favor del Deportivo de Lusa mucha atención amigos televidentes de Cable Futuro una cortesía de AIA una cortesía de AIA Construcciones la cortesía de AIA Construcciones de Empresa Líder para el Desarrollo de Chimbote y la Región Ingeniero Carlos Aro apoyando el deporte ahí está Mejía este jugador Dávila Víctor Dávila ubicado frente a la pelota va a venir la orden del árbitro Sonel Silvato el remate y falló nuevamente otro penal que se vayan aquí en el estadio Valeriano López otro penal al parecer los jugadores no quieren anotar a través del estilo de los 12 pasos la pelota por elevación va controlando la pelota del Deportivo de Lusa Giovanni Suyón Ricky va controlando el balón Ricky García toca hacia atrás ahí estaba Orbegoso la jugaba con Yatas este con Paladines Yatas nuevamente envía el balón hacia adelante Kevin Mejía ahí está cubriendo el balón Kevin Mejía falta tiro libre a favor de José Galvez posaje lateral Borillo para Campos cubre el balón Campos falta tiro libre a favor de a favor del José Galvez Cable Futuro televisión por Cable más cerca de ti ahora con Internet solicita tu dúo Cable más Internet en Bellamarca 8 Cable Futuro Cabrejos se equivoca Cabrejos Mejía no llega y ahora tiene que esforzarse Yurillo Peña para enviar esta pelota a un costado al saque lateral a favor del Deportivo de Lusa ahí está Paladines jugando Paladines con Orbegoso el centro hacia Enrique García Herrera es el que tiene el balón toque hacia atrás para Irribarren Gutiérrez pelota larga para el Charango ahí está Eric Ángeles en la marca Yatas engancha Ángeles toque ahora para Rodríguez con todo estaba rechazando ahí Yatas esas pelotas se van a costar al saque lateral Morío Rodríguez está con la pelota sigue Rodríguez da que el centro Rodríguez pasado no hay nadie aprovecha ahora Ricky García para salir avanza Ricky García ahí en sus pantallas el número 8 de Deportivo de Lusa González Tiro libre para el Deportivo de Lusa Ricky García frente a la pelota Lester ¿Por qué te paras? hasta el siguiente fue con Irribarren Suyón Bergaray Ricky García Bergaray nuevamente hacia atrás con Dávila Rizzi González con golpe de cabeza la tocaba hacia el despeje Dávila Suyón Herrera Herrera sigue Herrera cae Herrera después el balón a un costado del saque lateral a favor del Deportivo de Lusa ahí está Irribarren para ejecutar la falta la juega con Herrera este para Suyón Suyón con Kevin ahí está Kevin Irribarren mete el centro Irribarren el balón sobre el área Ricky tocando el balón al Deportivo de Lusa ahora Herrera el centro de Herrera tiene que esforzarse ahí Juliño Peña para rechazar ahí la falta ahí deja del árbitro tiro libre a favor de José Galvez Alonso Alonso cuando va la pelota se pierde Cabrejos Altair Ángeles Dávila que rechazaba Kevin Mejía con golpe de cabeza Irribarren persigue ahí Guamán sigue Irribarren puede sacar el centro mete el centro ahí complementen el rechazo Gutiérrez que le fue el balón a Guías Paladines la vuelve a recuperar Campos que no llegaba ahí está Luis Irribarren toca para Herrera Suyón puede meter el centro Herrera el centro de Herrera con golpe de puño rechaza ahí portero rojo se viene José Galvez Rodríguez pica el balón largo para Ángeles Rodríguez 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 Gutiérrez González avanza el Departivo de Lusa con todo Guamán Irribarren Kevin Mejía Ricky Suyón falta tiro libre ha quedado sentido Pablo Campos ahí también está Guamán ahí está sentido Guamán el cable futuro en esta transmisión desde el estadio Valeriano López en la ciudad de Casma trae la camilla para retirar a Guamán ya en Guamán tiro libre a favor de tiro libre a favor de José Galvez Víctor Dávila rechaza abajo Virribarren Herrera Zuyón el remate que chocaba ahí Gutiérrez esa pelota que se va a perder a un costado del saque lateral para el Departivo de Lusa Rafael Rojo al hombre sentido Rafael Rojo pobre sentido ahí en el Deportivo de Lusa parece que es Kevin Mejía el que está sentido la viva acciones paralizadas momentáneamente la recupera ya la recupera ya Kevin Mejía a ver una modificación en el José Galvez ingresa con el número 18 Germán Carti ingresado a Carti en reemplazo de Guamán que ha salido a lesionado cerca 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 eso es eso es chica en los codos cambio cambio a José Galvez hay falta tío libre este acaba de ingresar Germán Carti Jr con el número 18 y salió Jean Paul Guamán con la cazaquía número 14 rápido rápido tome la marca Ricky Ricky para atrás para atrás ahí tiro libre para el José Galvez está Gutiérrez frente a la pelota viene la orden del árbitro mucha atención la pelota por elevación demasiado pasada le pierde saque de fondo para el Deportivo de Lusa ahí está el portero Jairo Castillo hay falta tiro libre a favor del Deportivo de Lusa la pelota en el área Gutiérrez Morillo el envío largo ahí está Carti marca de Yatas lateral ahí está Berganay Berganay con Cartiá Víctor Dávila Mejía Orbegoso se van a costar del saque lateral al rechazo y al rechazo Yulica Peña suyón se queda el ataque del Deportivo de Lusa ahí está Rafael Rojo 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 acá el despeje Riqui García con golpe de cabeza Gutiérrez hay falta hay falta falta Tarjeta María para Riqui García la falta que le habían cometido ahí a González Tierfan González Carti hay un remate la pelota que llega a las manos remate de Gutiérrez llegaba a las manos del portero Castillo pano largo ahí está primero el portero Rafael Rojo va a salir por derecha con Riqui González este para Pablo Campos Ángeles Campos García va corriendo ahí Kevin Mejía ahí está Kevin Mejía mucha atención el remate de Mejía atento el portero Rafael Rojo saque a un costado saque lateral Gutiérrez hay una falta de Carti Dávila y Ribarren González vale en el rechazo ahora Herrera Kevin Suyón Pericaraes perdió el balón Ángeles Paladines García hacia adelante y Ribarren Mejía ahí está Mejía todavía Riqui García el centro de Suyón el centro de Suyón atento está Juliño Peña y Ribarren Riqui Pablo Campos en la cobertura en la cobertura Campos en la cobertura Campos esa perota que se va al saque de meta ha quedado sentido ahí González estamos ingresando ya a la recta final de este primer tiempo aquí en el estadio Valeriano López en la ciudad de Casma estapa departamental de la Copa Perú partida de ida entre Deportivo de Lusa y José Galvez Rojo Herrera baja el balón Herrera Suyón Kevin Mejía Riqui Riqui García con Suyón atención con Herrera que está atenta a la defensa de José Galvez lo podía Jefferson Rafael Rojo toma la pelota entre las manos Paladines deja correr nada más el balón para que se pierda el saque de meta Aguía Construcciones empresa líder para el desarrollo de Chimbota y la región Ingeniero Carlos Aro apoyando siempre el deporte otra vez el balón a un costado del saque lateral sobre la barra del José Galvez que está apostado en el sector oriente García Kierry Barre Suyón el rematerrazante de Suyón tiene que tapuirse ahí el portero Rafael Rojo que logra controlar esa pelota el rechazo de Rojo Víctor Dávila con golpe de cabeza va rechazando Toma Bergaray juega con Ricky García García ahora con Guirri Barre Richi González en el despeje ahí está Borillo Cuidado Peña Carti cae Carti ahora Kevin perfila Kevin para rematar a los costados del saque lateral este es para el despeje de fondo Rafael Rojo Paladines con golpe de cabeza ahora realmente lo va controlando el equipo del Deportivo de Lusa Kevin Mejía Herrera sigue Herrera quien lo acompaña Herrera Pablo Campos va recuperando para el José Galvez ahí está Paladines la baja suión la juega con Bergaray en el centro la pelota en el área todo se defiende la defensa del José Galvez ahora va el Charanco le cometen falta ahí Víctor Dávila el árbitro está sancionando tiro libre a favor del José Galvez dos minutos más se va a jugar en este primer tiempo estamos ya sobre los 45 Cable Futuro Televisión por Cable más cerca de ti más canales para más familias ahora con internet y cable solicita tu dúo en Bea y Amarca 8 Complejo Turístico jefe en el kilómetro 455 en Guadalupito Cabrejo y Ribarren la parque de Campos ahí está y Ribarren choca el balón en Campos ahí está ahí Ribarren para el saque lateral Gutiérrez perdió el balón que llegaba González ahora Mejía Moribe está atento Dávila el rechazo de Dávila se va a un costado al saque lateral Otra vez la pelota de poder de José Galvez y Ribarren que lucha Herrera en estos precisos instantes el árbitro en el encuentro ha hecho su dazo Silvato indicando que ha culminado los primeros 45 minutos de juego con el marcador cero para José Galvez cero para el Deportivo de Lusa amigos televidentes el cambio de futuro ha comenzado el segundo tiempo aquí en el estadio Valeriano López de la ciudad de Casma hay una falta sobre Germán Carti que ha caído ahí sobre el terreno de juego hay cartulina María me parece para el número 15 Yatas para Dávila era la cartulina María se iba por ahí con peligro este Carti el árbitro ha sancionado tiro libre frente a la pelota se está ubicando Piero Chávez que ha ingresado por Gerson González en el José Galvez Deportivo de Lusa no ha hecho ningún cambio mucha atención el tiro libre sobre el minuto de juego de este segundo tiempo viene la indicación del árbitro Piero Chávez el remate que choca en la barrera hay tiro de esquina para el José Galvez cortito nada más se va jugando Gutiérrez de protesta un costado del saque lateral García la juega la juega con Paladines Rafael Rojo finalmente es el que tiene el balón el balón Borbegoz es uno de los jugadores que viene proveniente del Atlético Bruces bueno en el Atlético lo veíamos jugando por el sector izquierdo y ahora estamos viendo por el sector derecho aquí en el Deportivo de Lusa que viene como refuerzo ahí estaba Gutiérrez la jugaba con Piero Chávez Carti de José Galvez gol del José Galvez vino el primero para el equipo chimbotano apenas a los tres minutos de este primer tiempo ahí está en sus pantallas Jair Gutiérrez el autor de la conquista que le viene dando el triunfo parcial al equipo chimbotano cuatro minutos de este primer tiempo de este segundo tiempo aquí en el estadio Valeriano López en la ciudad de Casma a José Galvez el Deportivo de Lusa en el ataque Kevin Mejía hay un remate la pelota que chocaba ahí en Yurillo Peña Ángeles la pelota que se fue a un costado del saque lateral Yataz Ricky García Suyong Suyong Yair Gutiérrez ahí está Campos ahí está Campos Perdió el balón Perdió el balón Piero Chávez para el fase Galvez ahí está el número 20 del equipo chimbotano Carti falta de la pelota de Paladines de Paladines la pelota que chocaba ahí en Richi González, esa pelota que se va acostado al saque lateral a favor del Deportivo de Luzas. Tranquilo el portero Rafael Rojo. Ahí a Construcciones Empresas Líderes para el Desarrollo de Chimbote y la Región Ingeniero Carlos Aro apoyando al Deporte. Richi García con golpe de cabeza, ahí está el balón, el poder del conjunto del José Gálvez. Va corriendo Carti hacia la mague, va desde el centro. Pelota larga y había traspuesto la línea de fondo y en consecuencia y saque de meta para el Deportivo de Luzas. La Vila va a poner la pelota en movimiento. Finalmente es del portero Jairo Castillo. Ahí está Castillo. Herrera. Herrera con una pelota. Recherza Barrichí. Corre González. Corre Carti, corre también ahí Dávila. La Marginal. Orbegoso. Todo para menos tu blogs... ... ... Un saque lateral. Orbegoso. Vergaraí. Corría por ahí. Y Rivarren, que no llega. Orbegoso. Ricky. ¡Juzo! ¡Juzo! Ahí está Vázquez, Mejía, generando peligro sobre la portería de Rojo. No supo aprovechar la pelota que se pierde al saque de meta. No va a ser efectivo Suyón. Atentos atacantes y defensores. ¡Juzo! Rojo después de esa pelota. Con mucha seguridad. ¡Vamos! 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 Estamos ingresando sobre el minuto 10. De este segundo tiempo. El marcador 1 para José Galvez, 0 para el Deportivo del Uso. Y usted lo ve a través de Cable Futuro TV. ¡Vamos! 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 Y Rivarren. Después de esa pelota, al costado del saque lateral. ¡Vamos! 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 Con así es Piero Chávez. Rodríguez. Atención con Ángeles. ¡Vira el remate! Y es perdón, Rodríguez que no llegaba. Casi viene el segundo para José Galvez. Trataba de irse por ahí y murió. ¡Oh! Trataba de irse por ahí y murió. ¡Vamos! 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 Ahí tiene libre para el Deportivo del Uso. García. Bergaray. Después ha sido la ubicación de Irribarren. ¡Vamos! Rechazaba Juninho. ¡Vamos! Atenta la defensa del José Galvez. Paradín. El número 20. Jesús Paredes. Ha salido. Ingresado a la cazaquía número 6. Ha ingresado Paredes. Salido de 6. El número 20. Teni Bergaray. El 20. Ha ingresado al club deportivo de Lusa. Cambio en el Deportivo de Lusa. Jesús Paredes. Ahí está Juninho. Ahí saque lateral. Para el José Galvez. Ahí está Murillo. ¡Vamos! 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 Muy en la mano. El árbitro deja seguir el juego. Reclamaba ahí Gutiérrez. ¡Vamos! García. ¡Vamos! Paredes, Kevin Del Deportivo de Luzas La limpieza número 17 Kevin Mejía Vino el empate señoras y señores Sobre los 12 minutos De este segundo tiempo Una buena jugada que aprovechó Kevin Mejía y puso la igualdad en el marcador Se reiniciaron las acciones Peña No llegaba ahí Piero Esa pelota que se va a encostar El saque lateral para Díez Se puso emocionante el partido La cometa en falta Número 24 Yurinho Peña Hay tiro libre a favor de El Deportivo de Luzas Ejecutará el tiro libre El número 10 Luigi Suyong Va a venir el tiro libre Mucha atención A este portero Rafael Rojo Ordenando su barrera Tres hombres en barrera Ahí está Luigi Luigi Suyong La pelota en el área Rechaza Rojo Gutiérrez Cambió por el sector derecho No había nadie Aprovecha ahora El equipo del Deportivo de Luzas Por ahí corrido Arbejoso Le quitan esa pelota Ahora realmente la va recuperando El número 20 Paredes La va jugando Con Paladines En el centro de Paladines En el área Ahí estaba Kevin Mejía Inquietaba el portero Rafael Rojo Se queda sentido Se queda sentido Ahí el portero Rafael Rojo Aquí ha sentido El portero Rafael Rojo Sobre los 14 minutos De este segundo tiempo Partido que se lo ve a través De cable futuro Complejo turístico Gema En el kilómetro 455 En Guadalupito La mejor diversión Para la familia En el complejo turístico Gema Cable futuro Televisión por cable Más cerca de ti Ahora con más canales Y también Con canales full HD Cable futuro En Bellamarca 8 Prueba Chimbote Ahí está Peña Para ejecutar Cabrejos La juega ahí con Campos Este con Gutiérrez El envío de Gutiérrez Hacia adelante Carti Gutiérrez Sigue luchando Esa pelota Cae Falta Cometía El árbitro ha sancionado Tiro River a favor Del Deportivo de Lusa Kevin Mejía Kevin Mejía Hay una mano Tiro libre a favor Del José Gálvez Frente de la pelota Está Gutiérrez Gutiérrez Falta Falta Toca el equipo Del Deportivo de Lusa Irribarren Herrera Quitan la pelota Ahí Campos Herrera Gutiérrez Atención Los pelotes en el área Del Deportivo de Lusa Se defiende con todo El equipo cazmeño Aquí va Herrera Sigue Herrera Juega con Irribarren Centro de Irribarren Paladines Ahí está Paladines Ricky Al centro de Orbegoso Ahí está Ricky La pelota para Paladines Quiere sacar el centro Ahí está La marca Rodríguez Ahora aprovecha Para salir desde atrás Del equipo del José Gálvez Va Piero Chávez Ahí está avanzando Piero Chávez Le quitaron el balón Chocó a un costado Al saque lateral A favor de El José Gálvez Otra vez la pelota La vez Chocó en el cuerpo de Suyong Morillo hacia adelante Con el balón Otra vez El saque de costado Para el José Gálvez Nuevamente Morillo Se pone con la pelota Para el José El saque con las manos Pilar rechazo Aquí va Herrera Se le escapó el balón Aprovecha Gutiérrez Y Irribarren Se detiene un poquito Toca ahora con Suyong Lo que atrás De la mente Para Irribarren Con Orbegoso Ricky García Muy exigido Ese servicio Gutiérrez Campos González Campos Activa El equipo del Deportivo De Luz En el ataque Atención con Herrera Tiene el remate Y cuando parecía Que esa pelota Se iba a ir Al fondo del arco Lo pierde finalmente Al saque de meta Todo esto pasa Sobre el minuto 19 con 30 segundos Aguiar Construcciones Empresa Líder Para el desarrollo De Chimbote Y la región Ingeniero Carlos Aro Apoyando el deporte Va a venir el despeje De Rojo Atrás Ricky García Aprovecha ahora para Calzaría de José Galve Con Gutiérrez Recupera Campos Ángeles Ángeles que no llega Va a ir ahora Realmente La pelota Por el sector izquierdo Va a ir Piero Chávez Metía en falta Ahí a Kevin Mejía A ver Carturina María Para Gutiérrez Orbegoso Torquía hacia atrás Para Dávila Suyón Barón en el área Ahí está atento El portero rojo 21 minutos Desde el segundo tiempo Uno José Galvez Uno deportivo de Lusa Orbegoso Retrocede esa pelota Dávila Kirri Barre Aquí en las juegas Hay una falta Tiro libre a favor Del Deportivo de Lusa Para venir el tiro libre Mucha atención Kevin Mejía Que salta a cabecear Karol Peña Karol Peña O Yurillo Peña Era el que Despejaba Para Dines Para el saque Del costado Mejía Mejía que salta La va peinando Ahí está Campos Mejía Cuidado que puede sacar El remate Otra vez Mejía Y Ribarre Está haciendo La magui Y Ribarre Puede sacar El centro Ahora La pelota Que queda corta Aprovecha Para rechazar La defensa Del equipo Galvista Cartico Mónico Atacante Hay falta Tiro libre A favor Del José Galvez Cuidado Con Gutiérrez Está con Cartulina María La falta Que cometía Ahí en contra De Ricky García Está frente A la pelota Suyón Para ejecutar El tiro libre Ahí está Suyón Mira la orden Del árbitro Ahí está La pelota En el área Ahí caía Campos Paladines Aprovecha En la salida Ahora el equipo Chimbotano Se queda Por ahí Cabrejos Rodríguez Vieron Chávez Rodríguez Nuevamente Este es Campos Cabrejos Sacar el remate A larga distancia La pelota Que se pierde El saque de meta Cairo Castillo Panadines Ahí saque lateral Para el Deportivo de Lusa Ricky Mejía Ahí está Mejía Está luchando Cubriendo ese balón Mejía Suyón Giovanni Ha venido el centro De Giovanni Mucha tensión Herrera Que no llegaba Corbegoso Tiene que exigirse Ahí Cabrejos Para echar esa pelota A un costado Del saque lateral Cuando merodeaba Jaime Mejía 25 minutos Teste a segundo tiempo El marcador continúa Uno para José Gálvez Uno para el Deportivo de Lusa Aquí en el estadio Valeriano López En la ciudad de Casba Ahí estaba saltando Paredes Que ha sentido Mejía Que ha sentido Mejía Para él que lo va a seguir Ahí está siendo atendido Mejía Se van a reiniciar las acciones 26 minutos De este segundo tiempo El marcador continúa Uno Deportivo de Lusa Uno de José Gálvez Vieron Chávez Cometía en falta El árbitro La sanción La tira libre Gutiérrez Autor del gol Del José Gálvez Carti Morillo en el saque lateral Juega con Piero Ahora nuevamente Morillo Gutiérrez No llegaba Piero Otra vez de Gutiérrez Pablo Campos Saque el remate largo Pablo Campos Completamente desviado Al saque de meta Davila con el balón Tiene que salir La pelota del área Está indicando El juez de línea Carti Llegaba Ángeles Ahora aprovecha La salida del equipo El Deportivo de Lusa Paladines Paredes Cabeza Paredes Ahora Kevin Mejía Ahí va corriendo Riqui García Comete falta El árbitro La sanción La tira libre A favor de José Gálvez El portero Rafael Rojo Va corriendo Rodríguez No alcanzó Le da pelota Suyón Ricky Paredes Paredes Se mete en el área Tiene que exigir Morillo Para echar esa pelota Al tiro de Gina 29 minutos Va suyón Para ejecutar El tiro de Gina Ordenando su defensa Ahí está el portero Rafael Rojo Viene la pelota Paso larga Mejía Toque hacia atrás Ahí está la pelota Herrera Kevin Y el balón Puede ir el contragolpe Del José Gálvez Minuto 30 desde el segundo tiempo Queremos saludar a los pequeños Que están en esta transmisión Que han llegado aquí al estadio Jan Y Iker Bardales Ahí está el portero Jairo Castillo Malo en servicio Viene para Piero Chávez Pero ahí está la gente Del Deportivo de Luz A Campos Yuliño Peña La pelota Que es rechazada Ahora Giovanni Fierro Ibarre Suyón Suyón Ricky García Kevin Mejía Ahí está Kevin Mejía El Deportivo de Luz Camilleta número 17 Kevin Mejía Cobre los 31 minutos Logra remontar el partido Del equipo del Deportivo de Luz Un cazador en el área Es este Kevin Mejía Campos Morillo Ahí está Paladines Cometiendo falta La va a poner Arturita María Ya tiene me parece Se va Paladines Arturita Roja La tenía María Paladines Malte desespera Técnico Del Deportivo de Luz A Jerry Abad Se están expulsando Me parece A Jerry Abad También Vamos a ver Ahí está El Deportivo de Luz Director técnico Del Deportivo de Luz A ver Cambio en el equipo Del Deportivo de Luz Ahí se va Jerry Abad Con 10 hombres Está quedando El Deportivo de Luz Se va preparando Número 26 Joel Silvestre Frente al balón Está Campos Para ejecutar el tiro libre Estamos ya en el minuto 34 De este segundo tiempo Ha sido expulsado Jerry Abad Todo esto pasa sobre los 34 minutos Ya para los 35 Ahí está Campos Frente de la pelota Mira el envío de Campos El portero Castillo El deporte a la pelota Ya está grabando La pelota La pelota Ha sido expulsado Tiene de la pelota Las encasas de la pelota Está atento el seguro portero Jairo Castillo Queremos enviar un saludo para Iván Bardales Guillermo López Para Zulanyi Alvarrán Para Rodillos Ián Y también para Iker Bardales Que vieron la gentileza de Trasladarnos hasta la ciudad de Casma Saludos muy especial para ellos Se viene imponiendo el equipo del Deportivo de Lusa Hay tiro de esquina para el José Galvez Vieron Chávez y está frente a la pelota Ya la salida desde el fondo del equipo de Casma Viene la falta por ahí de Ángeles Vale, un rechazo Otra vez Piero Chávez Recupera el Deportivo de Lusa Desde atrás Cabrejos La pelota se pierde un costado del saque lateral Ahí está Cabrejos Acuera con rojo Morío 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 Rodríguez Herrera Paredes Gutiérrez Perdió el balón Gutiérrez Ricky García La va recuperando Ahora Suyón Kevin Mejía Ahí está Kevin Mejía Ricky García Controla el balón Kevin Mejía Deja seguir el juego del árbitro Ahí está Piero Chávez Lo perseguía Paredes La pelota larga Va a llegar Campos Que viene el contragolpe del Deportivo de Lusa Va corriendo Mejía La va tocando Ahí sobre Suyón Gutiérrez Morío Otra vez Gutiérrez La pelota que chocaba ahí En Campos Que han sentido los dos jugadores de José Galvez y el Deportivo de Lusa Que chocaron ahí con la cabeza Campos con Ricky García me parece Atención Cambio El club de Lusa Aquí hay un número de Chocó Lleva Herrera Lleva Silvestre Ingresa Silvestre Y se va Herrera Ahí está Mejía Con 10 hombres El equipo del Deportivo de Lusa Fue expulsado Para Dines Ahí tiene libre Para el equipo caspeño Que viene imponiéndose Por dos goles a uno José Galvez Complejo turístico En el kilómetro 455 En Guadalupito Mejor diversión para la familia Oye la falta ahí Sobre Kevin Mejía Al parecer trataba de impresionar al árbitro Aguía Construcciones Empresa líder Para el desarrollo de Chimbota Y la región Ingeniero Carlos Aro Apoyando el deporte Ahora viene el ataque De José Galvez Gutiérrez Va ahí Y Peña Kevin Mejía Paredes Avanzando el Deportivo de Lusa Se va abriendo Con todo Rechaza Gutiérrez Que apoya su defensa Ahora va Suyón La marca de Gutiérrez Ahí lo apoya Piero Chávez Cae Suyón Le comete Este fan del árbitro Está indicando Que hay tiro libre A favor de El Deportivo de Lusa González Richi González Hay falta Tiro libre Para el equipo Chimbotano Cabrejos Va a llegar Murillo Para ver un rechazo El balón en el aire Ahí saltaba Mejía Controlaba Rodríguez Lleva a Piero Chávez Hace la cobertura Riqui García El balón largo Murillo Con golpe de cabeza Va a controlar Suyón Mejía Ahí está Mejía Toque hacia atrás Riqui García Silvestre No llegaba Esa pelota Silvestre Piero Chávez Busca controlar Esa pelota Piero Chávez La juega Hacia atrás Ahí está Gutiérrez Controlaba Jefferson Rodríguez Este para Cabrejos Ahora mira La réplica El Deportivo El Deportivo de Lusa Kevin Mejía Que va solo Marqueta María Para Yurillo Peña Lleva con posibilidades El equipo El Deportivo de Lusa Vengan a la Carolina María 44 minutos 44 minutos De este segundo tiempo Le va a acabar el partido Hay tiro libre Para el Deportivo de Lusa 2 a 1 Va ganando el equipo Calmeño Atención con Lugui Suyón Ahí está la pelota Se alzaba el portero Rojo Paredes Mejía Atrás Rullón Paredes Carti Que llegaba a apoyar Más atrás Se está indicando el árbitro A estas paredes La juega con Silvestre Otra vez paredes Mete el centro El balón El balón Está en territorio del equipo Calvista Campos El envío de Campos Hacia adelante 4 minutos adicionales Estamos ya Un tiempo cumplido 4 minutos más Le escapó el balón Ahí va Mejía Silvestre Que no podía conectar El remate Ricky García Miro Chávez Jefferson Rodríguez Paredes Que lucha Para recuperar Esta pelota Cae finalmente Cometiendo falta El árbitro Sancionado Tiro libre A favor A favor A favor del José Galvez Se va a expandir El tiempo Estamos jugando ya Minutos adicionales Frente a la pelota Está Gutiérrez Ahí está Gutiérrez Enviando la pelota Por elevación Se va defendiendo Del equipo de Caspa Ahora Kevin Mejía Avanza Kevin Mejía Tiene que barrer Con todo ahí Jugador Peña Para echar esa pelota A un cortado Al saque lateral Entonces se va acabando Falta minutos y medio Para el final De este partido Que usted lo ve A través del campo de futuro Directamente del estadio Valeriano López En la ciudad de Casma Ahí está el juego Había ya banderina arriba Posición adelantada Rojo Para el despeje Un minuto más Y esto se acaba Atención Cambio El José Galo De Chimbote Entra Ha ingresado Herrera Ha ingresado Herrera Con el número 5 Ángeles José Herrera Con la casería número 5 Ha ingresado y ha salido Con la casería número 7 Ángeles Ahí viene el remate El portero Jairo Castillo Que no puede controlar esa pelota Se complicó ahí Castillo El José Galvez que insiste Buscando la igualdad No puede lograrlo Esto se va acabando Está perdiendo el José Galvez Va ganando el Deportivo de Luz A 2 a 1 El rechazo de Herrera Mejía Que se interpone Ahora Piero Un minuto más Peña Cabrejos Para un largo Lo puedo Cabrejos Y Ribarren En el rechazo Kevin Mejía Ahí está Morillo En cualquier instante El árbitro del encuentro El señor Fernando Legario Arasonazo Silbato Ahí está el portero Castillo Señoras y señores Ha terminado el partido 1 para José Galvez 2 para el Deportivo de Luz Vamos a las entrevistas Y luego concluimos esta transmisión Estamos con Kevin Mejía Kevin ¿Satisfecho por este triunfo? Sí, muy contento Con todos mis compañeros Que dieron todo el esfuerzo Por sacar el partido adelante Y hacer todo lo que sabemos Hacer de los cuadros ¿Cuál fue el factor Para poder doblegar Este resultado Que le venía siendo adverso? Meter mucha gana Mucha actitud Y mucho juego ¿Afrontar el partido de vuelta ¿Cómo sería? Sí, de igual manera Salir Salir De la misma manera Jugarle bien A la pelota Y hacer Lo mejor que hacemos No lo hago Bien, Kevin Feliz de tu tiempo Muchas gracias Jair Gutiérrez Jugador de José Galvez Autor del gol Que le vino dando el triunfo Transitoriamente ¿Cómo se siente Luego de esta derrota? Un poco triste No por la derrota Porque estamos Que ganamos el a cero Pero Perrores que tuvimos atrás Tuté el equipo Se metió a subir ¿Tú crees que vino De repente Una descompensación En el momento Que se falla el penal? Sí, hubo un momento Pero Pero igual el equipo Metió No, eso no tenemos Metido con todos Hicimos el gol Pero hubo unos errores Que le costaron Esos dos goles Ahora viene el partido De vuelta El próximo domingo En el estadio Centenario De Chimbote ¿Cómo va a afrontar Este partido? No, con la misma actitud Con la gana Porque estamos de local Tenemos que salir Con todo En Chimbote Muy bien Yair Felicitaciones por el gol Lamentablemente El equipo no se va Con el triunfo Conforme se esperaba Sí, no Pero Pero la gente Está contenta Porque vino a casa Chimbote Pero sacamos Igual Sacamos un buen resultado De visita Felicitaciones Gracias Bien Estamos ya llegando Al final de esta transmisión Aquí directamente Del estadio Valeriano López En la ciudad de Casma Jaren Espinoza Le dice gracias Nos reencontramos En nuestra próxima transmisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!